En este auditorio, Auditorio Manolo Sanlúcar, vamos a conocer un poquito más. Durante el programa vamos a hablar precisamente de la rehabilitación de este auditorio. Un poquito también vamos a conocer su historia, siendo Iglesia de la Merced. Tiene muchísimo que ver y está muy ligado y ahora lo vamos a contar también a la Casa Ducal Medina Sidonia. Porque en estos momentos tenemos un invitado de excepción aquí en el auditorio. Él es el Duque de Medina Sidonia, Don Leoncio Alonso González. Y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas. Hola, buenos días. Bienvenido. Pues encantado de estar aquí en este auditorio que ha quedado realmente fantástico. Yo eso es lo que quería conocer porque supongo que la primera impresión de usted ha sido buena, ¿no? Bueno, yo ya lo conocía porque se celebró aquí el homenaje a Manuel Sanlúcar. Ahí pude ver la obra. Además, lo bueno es que la obra es desmontable, con lo cual no se ha alterado para nada la estructura del edificio que tiene mucha importancia desde el punto de vista artístico y arquitectónico, ¿no? Y es uno de los edificios más interesantes, no solo de Sanlúcar, sino que yo diría de Andalucía y de España entera, porque anticipa muchas cosas que luego en el siglo XVII van a ser, digamos, las características del estilo barroco. Un estilo tan andaluz, tan de aquí, tan de Andalucía Occidental y tan de toda España. Nosotros queríamos hoy precisamente conocer, y estamos viendo, mira, esa bóveda, ¿no? Que tiene, es que es una maravilla desde luego el auditorio. Queríamos conocer también un poquito de su mano la historia del auditorio. Está muy ligado a la Casa Ducal de Medina Sidonia. Y sí que es verdad que en su tiempo, bueno, pues la Casa Ducal decidió donarlo a Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Así fue, efectivamente. Efectivamente. Vamos a hacer un poquito de historia. Este es el edificio de lo que fue la Orden de la Merced Descalza, de la que fue muy devoto y que quiso traer a Sanlúcar precisamente el octavo duque de Medina Sidonia, don Manuel Alonso, que yo creo que fue el duque que más poder tuvo, económico, político y, digamos, territorial, porque él se casó con la hija del duque de Lerma, que todos sabéis que fue el valido de Felipe III, doña Juana Sandoval, Rojas y Sandoval. Y están los dos, pues sus restos están aquí debajo de este auditorio, ¿no? Yo creo que en el fondo se van a alegrar si pudieran oír, pues, que lo que ellos hicieron, pues, continúe vivo, ¿no? Porque la iglesia dejó este edificio en los años 60, volvió a la casa y entonces mi madre, Luis Isabel Álvarez de Toledo, la 21 duquesa, que todos conocéis, la duquesa de la calzada, pues, lo donó el ayuntamiento. He de decir, y aquí está mi hermano Gabriel también, que nosotros hace poco, pues, revalidamos esa donación, porque había una interpretación en la cual algunos decían que no, que esa donación tenía que revertir a la casa. Y nosotros dijimos que, nos pusimos de acuerdo y dijimos que no, que considerábamos los tres hermanos que esa donación fue así a todos los efectos y, por tanto, los que interpretaban con ciertos argumentos jurídicos que podían ser plausibles, que eso era así, pues, que por nosotros, desde luego, se daba por finalizada esta donación, porque además habíamos visto que la primera rehabilitación que se hace del edificio con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, pues, esto queda en una especie de teatro que es utilizado por la gente de Sanlúcar con bastante profusión y la verdad es que me contentó, un día que vine, nos contentó también a mis hermanos, pues, ver a los niños de los colegios que aquí hacían sus cosas y sus actividades. Ahora, pues, ha tomado un carácter más serio, dándole, pues, al espacio, pues, tenemos una dimensión, pues, para que tenga proyección a efectos de conciertos o de cualquier tipo de actividad teatral o incluso cualquier acto cultural importante y yo creo que es fundamental para Sanlúcar porque no hay en Sanlúcar un espacio parecido, ¿no? Entonces, la entidad que tiene esta ciudad, que no es pueblo, que es ciudad, Sanlúcar es ciudad, lo resaltamos siempre, pues, necesitaba de un espacio en el que además se recuerde un poco también a la familia de los fundadores. Yo lo que sí me atrevo es a pedir un deseo, ¿no? Enfocar la lámpara de Aladino y pedir al ayuntamiento que restaure los escudos, ¿no? Porque veo que el escudo de ahí está completamente borrado y este también a medias. Entonces, es el único recuerdo que queda de la donación, que todo el mundo sabe que el escudo de las dos calderas es el de la casa. Podemos decir que es el escudo de los sanluqueños, ¿no? Claro. Porque yo hace poco, pues, en un premio que me dieron, pues, lo dije, ¿no? Digo, mire, usted, yo no soy nadie. Yo lo que represento es una memoria que es la suya y el premio que me han dado no es para mí, es para todos ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que es estupendo para Sanlúcar que se recuerde ese origen. Estoy totalmente de acuerdo que se haya nombrado a Manolo Sanlúcar como... Y me lo consultó el alcalde en su momento y le dije, al contrario, estamos encantados porque Manolo Sanlúcar es un sanluqueño universal. Hay que saber el pasado, pero hay que mirar hacia el futuro. Manolo Sanlúcar estará todavía muchos años con nosotros, pero su obra, pues, es universal y con él también el nombre de Sanlúcar, pues, viaja por los cinco continentes, ¿no? Entonces, es un verdadero honor, que yo creo que también contentaría a don Manuel Alonso, que está aquí debajo, sus restos. Le contentaría saber, pues, que está vivo el monumento que... Porque sí que es verdad que cuando se decidió realizar la rehabilitación de este auditorio, que ya había sido usado para, bueno, pues, para esas actividades, ¿no? Una vez que la Casa Ducal dona el auditorio a Sanlúcar, al ayuntamiento, ¿el ayuntamiento tiene toda la potestad para poder rehabilitarlo? ¿O la Casa Ducal tiene también que opinar en ello? No, no, yo creo que... Y esa fue también la voluntad, hermano, puede corroborar lo que está aquí. La voluntad que tuvimos nosotros en el juicio que hubo recientemente es... La donación es absoluta, o sea, el propietario del espacio es el ayuntamiento de Sanlúcar y el ayuntamiento de Sanlúcar, respetando las limitaciones legales que tiene un bien de interés cultural como es este, porque ya digo que el edificio es un edificio singularísimo, porque por sus condiciones artísticas, se hace a principios del siglo XVII, que realmente está todavía a caballo entre el Renacimiento y el Barroco, apuntando ya a lo que va a ser, como ya les he dicho antes, el Barroco, pues, respetando eso, pues, es estupendo que se utilice de la forma que se ha utilizado, que además, salvando el tema de los escudos, que a mí, vuelvo a insistirme, y a mi hermano nos gustaría que estuvieran visibles, porque es el recuerdo que queda de la historia del edificio, pero la proyección que sea, pues, para el presente y para el futuro, nos parece muy bien. Este es un patrimonio, por supuesto, de los sanluqueños, de Sanlúcar de Barrameda, como otros muchos que tiene Sanlúcar, ¿qué puede opinar el Duque precisamente de eso, del patrimonio de nuestra ciudad? Hombre, el patrimonio de Sanlúcar, pues, a mí personalmente, pues, y a mi hermano también, pues, que está por aquí, pues, nos llena de satisfacción, porque de alguna forma recuerda nuestros orígenes, ¿no? Nos vemos por todas partes, Regina, en fin, la cazada de mi madre, la memoria de mi madre, que fue un personaje importantísimo en la historia de la familia, en fin, pues, Sanlúcar tiene un patrimonio riquísimo, el propio Santo Domingo, ¿no? Recordemos que hay un suceso, porque el enterramiento de la casa estaba en San Isidoro del Campo, pero los monjes de San Isidoro, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, pues, traducen la Biblia y la publican, lo cual, pues, les lleva prácticamente a ser perseguidos y menos mal que se escaparon, porque si no los queman, ¿no? Pero hay que partir una lanza por ellos, porque su Biblia, que fue primero la Biblia del Oso y después la Corrección de Valera, son el mayor monumento al castellano que existe y el más antiguo. Y, entonces, pues, claro, el problema es que después los siguientes titulares ya no pudieron usar durante un tiempo ese panteón y, entonces, cada uno se construyó el suyo, lo cual demuestra un poco la potencia que tenía la casa. Santo Domingo, que fue el Conde de Niebla, que es un monumento también importante, que recuerda mucho al Escorial, etcétera, etcétera. Después, la Caridad, que también fue obra de Alonso de Vandelvira y de Juan de Oviedo, que es un edificio también extraordinario, y la merced, la caridad fue para el séptimo duque y la merced para el octavo. A partir de ahí, pues, empieza un poco el declive de la familia. Don Gaspar de Guzmán, el noveno duque, tiene el incidente con Olivares que hace que, al final, se pierda el señorío, la casa de la señora se pierda el señorío de Sanlúcar y pierde un poco lo que había sido el centro más inmaterial y espiritual, diría yo, más importante del Estado. Y empieza un poco, pues, un siglo XVII y XVIII, que ya, pues, la casa pierde una raíz muy importante. Y este edificio, pues, es un símbolo de ese momento de esplendor y es bueno que los albuqueños lo sepan, de la casa que es su casa. Claro que sí. Don Leóncio, perdón, ¿cómo se encuentra ahora mismo la Casa Ducal? Pues la Casa Ducal se encuentra muy bien. Espero que lo esté mejor en el futuro. Está muy bien porque, además, se ha reconocido. Hemos ganado el pleito, yo y mis hermanos, y estamos encontrando la forma, pues, de que está ya hecho. Porque una idea que corre por ahí, que me dicen, es que os vais a llevar el archivo. Nosotros no nos podemos llevar nada. Eso tiene una protección legal que es insalvable, es indivisible. Más que nada, yo creo que ahora los que somos más partidarios del mantenimiento de la fundación, y lo digo, y esto es una llamada al pueblo de Sanlúcar, somos tanto mi hermano como yo, porque estamos en una fundación en la que la mayoría de la Junta de Patronos es institucional. Nosotros estamos en minoría y estamos temiendo que en algún momento, pues, digan, oiga, el archivo ahí, que si hay peligro, que si hay esto, que si hay lo otro, nos lo llevamos. Entonces, debe saber el pueblo de Sanlúcar que la garantía del mantenimiento de ese legado, tan importante para Andalucía, para España y para el mundo, que es este patrimonio, pues, está en quien tiene que estar, que es la familia que la ha conservado. De hecho, pues, mi madre hizo una labor muy importante en lo que es la catalogación del archivo, pero esto es un patrimonio que empieza con Gumbán el Bueno en 1293, que es cuando el rey Fernando IV le da el privilegio de Sanlúcar, reconociendo la famosa historia del sacrificio de su hijo para defender Tarifa, ¿no? Siete siglos que han hecho posible que esto llegue hoy hasta nosotros, ¿no? Entonces, no todas esas demagogias que hubo, malintencionadas, suponiendo que nosotros lo que queríamos era destruir, no sé por quién nos tomaban. Yo soy profesor de universidad, soy profesor de la escuela diplomática, la verdad es que tampoco es que sea, me sienta yo, una persona muy especial, pero sí tengo sensibilidad histórica, que me viene por familia y me viene además por mi profesión. Mi hermano que está ahí es ingeniero de Montes, es también con una gran sensibilidad ecológica. Mi hermana es una persona también vinculada al mundo del arte, con lo cual, pues, esas interpretaciones que nos pintaban como bárbaros germánicos del norte, más bien no nos corresponde a nosotros, sino a otras personas que hayan venido después. Bueno, pues, don Leóncio, le tenemos que agradecer que venga aquí con nosotros y sobre todo también la generosidad, ¿no?, de tanto de usted como de sus hermanos, de que, bueno, los saluqueños puedan disfrutar de esta maravilla que tenemos en nuestra ciudad, en Sanlúcar. Está mirando usted para atrás porque está ya sus hermanos ahí detrás precisamente. Yo quisiera que mi hermano viniera aquí un momentito. No sé si... Y saludara un poco. Parece que no tiene muchas ganas de salir, ¿no? Bueno, lo que pasa es que mi hermano, si habla, no para, pero bueno. Y le voy a ceder el escaño porque él es también artífice de que esto hoy haya sido posible. Bueno, pues... Saluda, Gabriel. ¿Se siente usted, don Gabriel? Buenas tardes, pues aquí tengo que saludar. Saludo, encantado. Bueno, pues saluda a todos nuestros tres espectadores, que son muchos, de Costa Norte de Televisión. Pero sí que es verdad que la cara de don León es más conocida en Sanlúcar, la de usted no tanto. Claro, yo por aquí no vengo, que apenas. A ver si vengo más. No, yo quería darle las gracias al juez que tuvimos, se llamaba José Lázaro Alarcón Herrera, que se le ocurrió cómo podíamos hacer este negocio, que era muy complejo. Se lo estaba explicando el arquitecto municipal. Estuvimos dos sesiones y media del juicio buscando una solución al problema de la Merced, porque nuestra madre era listísima. No la entendíamos nadie, era tan lisa, no la entendíamos nadie. Y había creado un problema enorme, fiscal, patrimonial y todo. Y bueno, entonces el juez propuso una solución que yo propongo al ayuntamiento que en su día lo recuerde, porque para un funcionario estupendo que tenemos y que cayó aquí en Sanlúcar muchos años, pues conviene que le pongan una placa y no se olvide su nombre, por lo menos. Ya se lo he propuesto al arquitecto municipal y espero que nos acordemos de él aquí en Sanlúcar, porque él fue el que solucionó el problema. Nosotros lo aceptamos, sobre todo fue mi hermano el que propuso que lo aceptáramos y yo la verdad es que procuro no aceptar nunca nada. Un poco más reacción. Sí, yo, pues buenos días y encantado. Muchas gracias don Gabriel, muchas gracias don Leoncio. Bueno, pues ahí quedan las palabras de ambos.